Hey buenas que tal bienvenidos a otro vídeo de Don't No Feed The Monkeys donde vamos a continuar con lo que era las jaulas que tenemos y donde estamos en el día 9 y tenemos que comprar 4 cámaras antes de 2 días vale además la casera volverá hoy así que tenemos que darle 90 pavos y eso va a estar un poco chungo vale cositas esto pasa a la hora no no pasa ahora mismo no pasa vale cositas que me habéis dicho que la verdad es que ni había pensado aunque sí que estaban pero no había pensado que igual al abuelo le tenemos que enviar algo algún paquete o algo para que hable un poquito más de la cuenta porque ya habéis visto que hemos intentado hablar con él o lo que sea y no hacía nada lo que sí que voy a hacer va a ser intentar llamarlo rápidamente buenas logo que tal a ver hola usted por qué persona preguntar voy a preguntarle por august henkel vale esto ya sabemos lo que dice usted por qué pregunta por ese nombre o esto yo no sé yo no el pasado fue horrible señor henkel quiero que sepa que su pasado fue espantoso oh dios mío si yo fuera henkel sus palabras hacer mucho daño en mi corazón ahora lol pues fue usted un atentico monstruo monstruo name name piense sobre ello el ser henkel ser amado como un padre por millones de personas hace tan solo 60 años yo no entender por qué ahora el verse tan insultado incomprendido no me da ninguna pena merece usted eso y mucho más pero por qué decir eso yo no entender tanto odio yo no ser henkel pero si lo fuera yo tener mi anciano y desgastado corazón destrozado ahora y colgar para llorar amargamente por sus palabras lol espérate que no lo acabamos de pasar y enviarle nada what esto habrá sido bueno o malo por qué la flor sigue igual lol a que la palma pero esto es al 50% de descuento para este lo seguimos teniendo aquí que pinta bien el bicho este macho vale tenemos a este también casadi por cierto tendría que comprar esto pero no voy a comprar algo que necesito ahora que va a pasar aquí hemos cerrado ya esta jaula tío igual le ha cagado pero bueno coño hola yo ser daniel stadler hola señor dictador yo yo suelo llamar para decirle que si yo fuera august henkel ahora estar muy disgustado y asustado con sus acusaciones y por eso yo irme a toda prisa de mi casa con una humilde maleta de cartón y dejando toda una vida de recuerdos atrás menos mal que yo que yo no ser august henkel adiós y hasta nunca persona desconocida lol que se pira igual lo hemos hecho mal eh vale esta está hablando también y el pelito lo ha autorizado bien tengo comida no tengo nada chaval tengo que ir a con eh pues para poder comprobar si esos datos son ciertos necesito su número de póliza vale esta parece que es una de seguros si todo está en orden le haré el ingreso de inmediato aja un segundo por favor no se retire pues iba a enviarle algo a este no se me hicisteis unas pastillas o algo pero parece que no ha hecho ni falta de acuerdo he comprobado su ficha y tiene usted derecho a la indemnización que reclama osea que si que tiene que ser algo de seguros recibirá el dinero en unos minutos no gracias a usted y recuerde que la prudencia es la mejor protección adiós hola soy estefan el grupo de los vigilantes de los círculos ah vale este si este ya lo vimos vale vamos a darle rápido creo que me va a dar dinero este que gana 100 millones y me da 100 euros o algo así vale este este me da igual vale nos dan 110 pavos bueno no está mal pues mira con esto podemos comprar dos cámaras y bueno antes de nada voy a llamar mierda que estaba de oferta esto mira 10 de estos venga 30 pavos estudio observación del ordenado de la jaula 12 cuál es el nombre de la empresa donde está situada la jaula 12 que 12 esta buena idea chaval la 12 es poliza prudencia poliza nada casadi hoteles casadi vuelve a cerrar un año triunfal casa de 27 algo por aquí es que ya hemos terminado muchas pero no hay nada que hacer y la casera cuando viene a qué hora venía es que me está redando tío necesito que venga ya para irme a trabajar a coger algo al mediodía hombre te está esperando el saludo se uno con el infinito fúndete con el universo diluya los límites prepara un antiácido oye cantar al mirlo de la madrugada aquí tiene su pedido toma vale voy a poner así y luego ya iré a comprar fruta no está perdón fruta no cuando esté la fruta barata o dos por uno creo que iré a comprar fruta saco necesito que venga ya la tía esta pero esta está hablando indemnizaciones este es el departamento de indemnizaciones vale así que le han dicho que llame aquí cuál es el motivo la casera no ahora este en serio hola vaya calor llevo sudando todo el día en mi apartamento mira toca mi alborno no gracias por cierto el otro día vi a los nuevos vecinos de abajo frente a tu puerta no habían llamado ni nada solo estaban allí de pie mirando son unos un poco raritos no crees ostras que es lo que quieres espera me acabo de dar cuenta que estoy sin tabaco y eso es muy malo para los nervios no tendrás algo de suerte para dejarme venga a tu casa ya no voy a leer lo siguiente me da igual quiero hablar un accidente doméstico esto es lo que quiero ver que me estás dejando así en pruebas leñe ajá ahora me dará la casera y me dará por saco una baja laboral entiendo y dice que el perito ya lo ha probado ostia ahora este creo que a comprar la cámara que es esto what bien pues facilítela no se que una vez que compruebe que todo es correcto ahora haré un ingreso una vez que ah mira voy a hacer así esta canción tiene que acabar estrando bien ajá un segundo por favor no se retire el resto del disco ya está terminado pero vamos a editarlo sin esta canción y ahora es la más importante ya lo entenderás muchas gracias por usar nuestro servicio y recuerde mierda joder ahora ahora el otro tengo un paquete para no es aquí leña que no quiero mierda ni droga ni leche fuera jame aquí ok jefe baja el telón adiós otro venga ahora la casera rápido venga 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 ahora vamos para acá mi historia comienza con el almacén infinito cuando solo eres un niño en que puedo ayudarle en la ciudad donde siempre es julio ajá la arena y el tiempo se confunden con el sol ajá la vida es un regalo que se escapa entre esto ya lo vimos el otro día vaya siento mucho el supercance ahora baja el telón no baja el telón fue grave el accidente ya claro muchos gastos asociados bien chicos no paréis de grabar vamos a ver con la segunda parte ajá ok adelante ya veo el perito le indicado que llama esta línea mi historia termina con una breve despedida el invierno ha hecho fuerte al fantasma el dolor es tan fuerte que ahora el dolor es tan fuerte el dolor jaja vale esto lo mismo de antes tío está escuchando se ha quedado ahí todo loco vale sabéis que os digo que vamos a ir a a currar a currar a currar a que pena chaval como quisiera hacer ese cuatro horitas venga pegador de carteles claro que si hey what the fuck haces aquí vale vamos a hacer que hay por aquí a la casi se ha pirado vale bueno comida tengo no osea comida tengo aquí ocho sabes vale de comida vamos bien tengo cincuenta y seis pavos incluso podría comprar no lo voy a guardar lo vamos a guardar además creo que mañana mañana me paga la la loba de wall street así que perfecto así que con la cámara sí que vamos a poder tenerlas pero el problema es que hago con todo esto tío arena dolor discos de oro la crisis saca su gasto centrales de premios nada otra vez este bien empecemos de nuevo de cero chicos pero antes no sirve de nada de aquí no puedo hacer nada eh mira compañía de seguros cuando dejamos la última sesión tiene muy mala cara que tal te encuentras no podemos hacer nada por cierto aquí podemos hacer algo cartel vale leyenda de la música coleccionista actor retirado imagino que leyenda de la música si tiene premios ahí digamos que tengo un viaje pendiente así que dejamos de chachar y vamos a grabar ok bájaltelo en nueva toma mi historia comienza con un amanecer infinito no sé si esto lo vimos ya el verano brilla como una hoguera cuando solo eres niño en la ciudad donde siempre es julio la arena y el tiempo se confunden con eso lo mismo de antes tío la vida es un regalo que se escapa entre las manos what es lo mismo tío ahora baja el telón o no baja el telón lo que me arregla es lo de este bien chicos no parais de grabar más con la segunda parte vamos a ver una cosita ah no puedo enviar esto qué pena había hecho esto para enviarlo a Soctv pero no me ha servido nada fuck lo del anciano tío ya veremos si mañana dicen algo en las en las en el periódico lo que quiero ver es que hay una segunda cámara porque aquí no no hay nada tío no nada va bien todo es un auténtico desastre no entiendo nada paro la grabación pero que de menos te ocurre no nos lo quieres explicar a medida sea necesito hacer una llamada de teléfono y descansar lo dejamos por hoy mañana nos volvemos nos volvemos a ver a las 2 piripi piri y se pira aparecerá por aquí o qué 10.2 este sigue aquí la hostia tú eh pues sí hola sí soy de nuevo soy yo de nuevo vale esto va a ser nuevo eh estoy absolutamente atascado empiezo a pensar que no voy a acabarlo a tiempo grabar de nuevo en esta ciudad me está ayudando pero no es suficiente ya sabéis lo que necesito habla habla con esos médicos por dios hostia que está enfermo o algo necesito algo más fuerte y por favor no vuelvas a llamar vertedero a este sitio esta ciudad es mi lugar de nacimiento tenías que haberla conocido cuando yo era pequeño el sol el silencio la playa era un auténtico paraíso el tiempo la ha estropeado el tiempo lo estropea todo ahora debo dormir un poco si este dolor me deja lol está enfermo no claro que no voy a intentar conseguir nada por mi cuenta con mi historial de adicciones nadie me vendería ni jarabe para la tos lol de acuerdo está bien hasta mañana lugar de nacimiento lugar de nacimiento leyendo la música vertedero playa sol arena nada vamos a sobar eh vamos a sobar que son las 3 6 horitas a ver si hay descuentos en frutaleñe día 10 ok me falta comprar dos cámaras y la casa de volver ha pasado mañana uuuu chungo de dinero voy a estar eh no sale august henkel tío la policía federal investiga una red de ciberlecuencia cuida con esto elisabeth walker lee se retira de la campaña electoral es absurdo seguir con mi campaña mi bizcochito se merece ser presidente de nuevo lol ha firmado a la prensa de esta forma el presidente walker se queda sin rival en su carrera a la presidencia la guardería de los líderes de mañana comercializan una píldora para dejar de comer pafé me da igual tío hay va si jaula 13 cual es el enderefite que se encuentra la jaula 13 que jaula 13 ala ya estamos aquí jaula 13 coño esto que es what the fuck ajá ponernos a tope chaval es que claro tengo que comprar dos cámaras eh no los desinstalar no Y hoy es, hoy llama La loba del Wall Street, ¿no? Tendría que pagar, tendría que pagar la loba del Wall Street ¿Sabéis qué os digo? Voy a ir a currar Para conseguir más pasta, porque mañana viene la otra Uff Mañana aparte viene la otra, tío Lo tengo muy chungo, ¿eh? Tengo que comprar dos cámaras y aparte tienen 90 pavos Ok ¿Apaga la loba del Wall Street o qué? Sí, 50 O sea, tengo 148, o sea que ¿He hecho la bicicleta? Voy a hacer otro curro, ¿eh? Tal cual 14 27, tengo... ¡guau! Es que no voy a poder Ahora sí necesito comprar dos cámaras, vamos a comprarlas ya Vale Nos la quitamos ya de encima Y me faltan 42 pavos, tío Nada, compañía de seguros Indemnizaciones Nada, compañía de seguros, accidente, nada Casadi, ¿qué es Casadi? Hotel Ostras, venga, va ¿Qué dices? Hola, está hablando con el departamento de... Ay, mamá, sí, claro que soy... Ostras, soy Alice No se ve que ya era hora de la llamada de control ¿La llamada de control? Venga, no te cabrees, sabes que siempre me alegro de escuchar tu voz Llamada de control ¿Qué? ¿Cómo estoy hoy? Bien, ocupada y centrada ¿Ocupada y centrada? En las sesiones dicen que estoy progresando adecuadamente Uy, seguro que es otra laguita Alcohólica Que tan solo necesito permanecer alejada de la tentación Para salir de esta pesadilla Claro, claro, que estoy siguiendo todos sus consejos Oh, vamos, sabes que estoy limpia desde el día de mi... Desde ese maldito día de mi... What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dímelo Desmayo Tengo la impresión de que ya estoy empezando a perdonarme por lo que hice ¿Qué hizo, tío? Ahora lo veremos Seguramente igual con todas las pistas que estábamos sacando lo vamos a sacar Y este trabajo me está ayudando mucho en el proceso Sí, ya sé que papá y tú podrías conseguir algo mejor Pero estoy bien aquí, de verdad Ahora debo dejarte, mamá, mi turno ya ha acabado O sea, que se pira, ¿no? Son las ocho Mañana volvemos a hablar, adiós Vale Alice, desmayo Alice Kasady Alice Kasady, mira, me dice... ¿Dónde está? 34 Cody Roald Alice Kasady Desmayo Alice Kasady Un automóvil acaba con la vida de dos transegundos Lol, un hombre y su hijo de cinco años fallecen en el acto Alice Kasady, hija del famoso magnate hotelero Conducía el coche que causó ambas muertes Mi pequeña no tiene problemas con el alcohol Eso es una calumnia Sufrió un desmayo mientras conducía Eso es todo Y lo demostraremos con el alcohol, ha dicho Lo demostramos durante el juicio Declaró su padre en rueda de prensa Compañía de seguros Alice Kasady Compañía de seguros Kasady No, tiene que ser por huevos No, tiene que ser por huevos Compañía de seguros, ¿no? Entonces, aquí puedo sacar en el correo... No, me he equivocado, era el 12 El 12 ¿Cuál es el nombre de la empresa que está situada en el 12? Nombre de la empresa Kasady, ¿no? Es que no lo sé Compañía de seguros Alice Kasady No lo sé, tío Pero a esta A esta sí que le podemos hacer un putadón, ¿no? Enviándole alcohol o algo así Hay un trabajo para... 27 ¿Cuánto es? Dos horas Vamos a hacer estas dos horas Mierda, tío ¿Qué hora es? Sí, panaderos cojonudos Son las 12 De la noche Sí ¿Qué clase profesional sería? Este no lo voy a hacer a oro A oro, ¿sabes? Ahora Vamos a dormir lo justito Y necesito Vender esto, tío Necesito venderlo Tal cual Ocho horas No tengo dinero para mañana, ¿sabes? Madre mía Vale Día restante de esta próxima evaluación Mira, así lo hemos pasado Maestro en primatología Tengo que tener 25 cámaras Vale, la casera volverá ¿Mañana? ¿What? ¿No era hoy? Me cago en la leche Walker convierte a Excel En el principal proveedor del estado Un alijo de armas camuflado Como ayuda de un minatería tobao El impuesto progresivo de Walker Ya se aplica en todo el país La vida que más vende Entonces, a esta podemos... Putearla, ¿no? La puteamos Le enviamos alcohol A ver qué pasa Igual, igual Esto se pone... No sé qué hacer Vamos a... A ver Bebidas Disponida el dinamitero Dinamitero A... Alice Casadilla 34 Recuerda, si el destinatario Rechaza el artículo No se procede al reembolso Igual es un poco cabrón, ¿no? Pero vamos a hacerlo, tío Perito es 50% Enhorabuena El problema es que necesito comprar Mucha fruta, tío A ver, ¿hay algún trabajo así... Bueno... No ¿Qué pasa con los trabajos Que son la mierda, tío? Oh, mira Esto es fácil Esto con violación a Bates Ahí La podemos enviar a... Shock TV A tomar por saco, ¿no? Vale, esto sigue hablando Le hemos enviado el alcohol Ya veremos qué pasa aquí Luego también es... Tengo un paquete de apartamento 30... Que no, tío Cartero auxiliar Tú ser buena persona Y darme a distinguir Los números de las puertas Son 2 horas 20 pavos Lo que voy a hacer Va a ser comprar... Buenos días Vale, esto sí que lo sabemos, ¿eh? Me he llamado de la oficina De la jefa Esta me da igual ya Así hay que ver Cuando le llega el alcohol Vale, yo he tratado 80 páginas sobre los secretos De la alegría Y el bienestar espiritual ¡Otra vez! Alegría, ¿qué es eso? También me ha dicho Que debemos trabajar más rápido La bruja se está poniendo Muy nerviosa La muy tirana Que lo haga ella Zorra Hasta que no encontremos Otro mecenas Mejor Esa es la mujer Que se hace cargo Venga, ánimo Que las musas No sean propicias A las 3 Haremos un pequeño descanso Ahora a trabajar Ganemos Son mendrugos de pan Voy a comprar Algo de fruta Hola, 15 ¿Cuál es el nombre De especial infinito Que ejerce como hembra Alfa del grupo? Piona Bates Ya lo sé Eso lo sé Voy a ir a comprar fruta Va, 35 Vamos una horita Volvemos Es que estoy viendo Que estoy bajando Mucha vida Y eso no es bueno No es nada bueno No es nada bueno Experiencia Experiencia Venga, a trabajar Que la bruja Llegará en breve ¿La bruja Llegará en breve? Tengo que comer Vamos a comer algo Voy a comerme La fruta Un poquito más fruta Tío Pero a saco Voy a comprar Otra cámara Para tenerlo Mañana Tengo 140 Ok Ya está No le llega Brutal Mira cómo está este Madre mía ¿No le ha ido El alcohol? Hola mamá Si soy yo Alice No Claro que no me molestas Oh, vamos mamá Estoy bromeando Sí, claro Te lo prometí Sigo limpia Sigo limpia Mamá ¿Esto puede que haya cambiado? Sabes que no probé nada Desde mi desmayo Sí, de acuerdo Muy bien Gracias por avisar Eso es que viene la otra Piona Bates Ya tenemos el nombre Vale La bruja se aproxima Zorra Vale, perfecto Mira, aquí viene Esta la tendría que grabar Esta la tendría que grabarla Vamos a ver qué os pasa aquí Panda de vagos Sí, lo quiero dejar Atrás esta pesadilla A ver Uf, cómo Joder, cómo apesta sudor Aquí dentro Bueno, es que las condiciones Higiénicas en este sitio No son Vale, esto es apirado Calla, se apuñete la boca Muerto de hambre No me interrumpas LOL Vamos a ver dónde es Demonys Está mi nuevo libro Autoayuda Estamos trabajando en él Señora, se lo aseguro ¿Y tú quién eres? El portavoz de estos fracasados Voy a grabar esto Pero si ya nos conocemos Soy Gus Doctor en literatura Comprada Y en máster en Oh, escúchame Mira, esto, esto es Oh, escúchame todo Soy el señor mierda Médico de literatura Espochurrada Y máster en excrementos LOL Brutal Pues vas a ser tú Quien se coma una fundeo Con mis orines LOL Si ese libro no está listo a tiempo Estamos, Gus Sí, señora Mis lectores están esperando El último libro de Fiona Bates Así que moved el culo ¿Y ahora qué hago? ¿Le envío el...? Sí, señora Me haces asco y pena a la vez Sois una panda de desechos sociales Madre mía, chaval Todos y cada uno de vosotros Joder, me largo de aquí Ahora viene este también Bueno, compañero Ya habéis oído sus palabras de aliento Vale, este ya lo tenemos en verdad Con hacer así, mira Quito la sueldo Vamos a hacer esto rápido Vamos a enviar Esto a Soctv A ver si nos lo pillan Y... Oh, si me han dado 85 pavos La violencia verbal es una forma de violencia Además Esa no es la famosa escrita de libros Chorras Vale Perfecto Eh, también tenemos a este aquí Espero que no hayas dormido bien A ver si dice este algo antes, tío, también Ya ves un regalo que se escapa entre las manos Ahora baja el telón o baja el telón Cof, cof, cof Este parece que está jodido ahí Lo que sí me gustaría es una cosita antes de nada Un momentito Correo Porque había una cosita con la jaula 15 Que es lo de Fiona Page también Así nos dan más dinero Vale, y ahora volvemos con estos Pero tú no deberías preocuparte por eso Está hablando esto ¿Está encerrado o algo? Tu sistema digestivo es un palo de escoba Mira mal que estás conmigo Me ayudas a no perder la cabeza Lol, este está ahí bastante jodido Me volvería loco encerrado aquí Sí ¿Está encerrado en un ascensor? Nadie coge el ascensor, en serio Me volvería loco Sí señor Voy a seguir con mi lectura No sabes cómo disfruto con este tipo de amigos Sí, voy a hacer una llamada a teléfono Pero no se diga esa niña Siempre me dio vergüenza Que me vieran leyendo esta clase de novelas Me manda 70 pavos Tengo 295 Esto están hablando Esto me da igual a la 15 Porque vamos a cerrarla Veamos por dónde iba Vale, hasta aquí Ellos sabían que su romance Era una locura Pero aún así Los enamorados Desargan al destino Disfrutando de su amor eterno Te llegará la llegada al amanecer Está trabajando en el vertedero En esta arena Está enterrada mi infancia No te das cuenta Necesito sacarle algo más a estos Pero es que no sé cómo Por eso necesito grabar aquí Mi último disco Cerrar el círculo de mi vida Justo donde empezó Sí, me manda 70 pavitos Vale Voy a comprar otra cámara Bueno, y otra más Tengo 245 Venga Vale Si solo os interesa un poco de dolor Sabías de qué te hablo Ya sé que no es justo lo que te pido Pero tampoco es justo Que tengas que sufrir Por mis pecados del pasado Tengo comida y tal, ¿no? Sí Vale Llevo limpio más de 20 años Y me estoy muriendo Diles que tengan compasión Necesito algo más fuerte Este fantasma me ha estado Deborando vivo Y nadie va a venderme Nada con mi historia Eso no lo habíamos cogido, tío A ver qué dice Te voy terminando De escribir mi autografía, amigos No sé cuánto tiempo me ha quedado LOL No tengo ganas de hablar más Lo siento Este hay que ayudarlo Y no quiero que los arqueólogos Del futuro Que abran este ascensor Ayuda Encuentra un perfecto desconocido Acompañado de la gran historia De los Corsairs Ja, ja, ja Ya sé que tú tienes problemas también A ver qué dice este No se puede ni levantar, tío Cuando me llamaron para trabajar En las escenas del gigante Tuve que dejar de lado Mi mayor pasión El baloncesto Para convertirme en el profesional Que se merecía este lugar Era Y a eso me he dedicado A mantener perfecto y brillante Durante más de 30 años What? Bla, bla, bla Esto no puedo grabar No puedo grabar a estos tíos Para enviarlos a TV Vale, aquí no hay nada más Pero aquí podemos sacar algo Baloncesto Corsairs Los Corsairs se creen Para los playos El histórico equipo de baloncesto Logra entrar en la fase final De una décima consecutiva Un triple sobre la bocina Dio la victoria A los Corsairs Durante su último partido De la temporada Regular su hinchada Una de las más fieles de la liga Aceleró el éxito Bailando la danza El pirata trompa Junto a la famosa mascota Del equipo de la ciudad Acá era la mascota Mascota Corsairs Pam El marinero Pon rumbo a Foggy Island ¿A qué esperas Fornirte en nuestra tripulación? Haz caso a nuestra mascota El famoso Mr. Cannonball Y hazte socio de los legendarios Encargado de limpieza Creo que es Foggy Island No hay nada ahí Ascensor Foggy Island No El gigante Que es Mr. Cannonball Esto, vale Romance Amor eterno Romance Autumn Place Un bule bueno para los enamorados Amor eterno Enamorados Amor eterno Enamorados romance Nada tío Tengo hambre Mierda Es que no quiero comer más mierda de esta tío Me va a pudrir Me va a pudrir el estómago Encargado de limpieza El gigante Ascensor El gigante No tío Le envía el alcohol Pero no ha hecho nada tío Turistas playas Turista arena Sol Playa Ayuda leyenda de la música Leyenda de la música Tengo 195 No sé si he comprado otra jaula O no Igual lo que hago es Un trabajo ¿Qué hora es? Las 7 Hostia no he dormido nada Voy a dormir una hora Una horica Así por lo menos Dos horas va Pasaremos al día siguiente Vale Tu nivel en el club de 6 grado 3 Maestro en primonatología Quedan 4 días Vale Me quedan 6 cámaras Así que no está mal La casera volverá hoy Tengo dinero Vale La musa de la autoayuda Cazada Un video emitido por el programa Soctv Demuestra que si una vez Hace uso de escritores fantasmas Para que veáis sus libros La escritora Embraderos conocidos No ha hecho declaraciones Otro indulto Propiciado por los testigos De Wailon Vale Fallece el viejísimo segundo Víctima de la ola de calor Y zarpa el primer crucero De empleo LOL Vale 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 Aún así vamos a dejar Este capito por aquí Vale Que ahora mismo No tengo más tiempo Para grabar Vale No sé que ha pasado Con lo de Cassidy Porque no sale aquí ¿Verdad? Ahora ella Y ¿Dónde estás? Hostia Está borracha Vale Esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo A ver qué pasa Ya hemos visto Que sí que le ha Que sí que Parece que sí que le ha llegado La botella de alcohol Y está ahí Un poquito borracha Vale Pero esto lo vemos En el siguiente capítulo Y veremos qué pasa Con lo del muñeco Y veremos qué pasa Con el hombre Que está encerrado En la jaula Con la leyenda De la música Y no sé si me dejo alguno Pero vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y si dejáis un buen indicazo Y nos ponéis a ver su vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!